Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 6 y del 11 al 19 He manifestado tu nombre a los hombres, hablo de los que me diste, tomándolos del mundo. Eran tuyos y tú me los diste, y han guardado tu palabra. Yo ya no estoy más en el mundo, pero ellos se quedan en el mundo, mientras yo vuelvo a ti. Padre Santo, guárdalos en ese nombre tuyo que a mí me diste, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo los cuidaba en tu nombre, pues tú me los habías encomendado, y ninguno de ellos se perdió, excepto el que llevaba en sí la perdición, pues en esto había de cumplirse la Escritura. Pero ahora que voy a ti, y estando todavía en el mundo, digo estas cosas para que tengan en ellos la plenitud de mi alegría. Yo les he dado tu mensaje, y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo como yo tampoco soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los defiendas del maligno. Ellos no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Consagralos mediante la verdad. Tu palabra es verdad. Así como tú me has enviado al mundo, así yo también los envío al mundo. Y por ellos ofrezco el sacrificio, para que también ellos sean consagrados en la verdad. Esto es Palabra de Dios. Bueno, en la lectura que acabamos de escuchar, se nos presenta la oración sesordital, que le hace Jesús a su Padre antes de volver con Él. Y en donde le encomienda a su Padre, a sus discípulos. En donde les pide que por favor los ayude a ser testigos de su palabra, y que los cuide de todo mal. Y hoy en día, esta lectura nos invita también a nosotros a que no tengamos miedo de ser testigos de la palabra de Dios. Palabra que es amor, palabra que es verdad y alegría. Palabra que es verdad y alegría. Palabra que es verdad y alegría. Palabra que es verdad y alegría.